Creo que fue un partido un poco racambolesco, estuvo para todos los gustos y al final supimos aprovechar nuestra situación de superioridad, el tiempo añadido y bueno por suerte pudimos limpiar un poco la imagen del tramo final del primer tiempo y el principio del segundo tiempo y bueno valoramos el punto en un campo muy difícil y bueno espero que de esta manera se empiece a remontar la situación, ahora el miércoles en casa ir con un mejor ánimo. Si, si, yo creo que empezamos muy bien, después de que fallamos la oportunidad del segundo gol el equipo se viene abajo y creo que fue algo notorio y que no se puede negar, pero bueno a pesar de ello pudimos volver a reponernos, volver a dar la cara y esa tiene que ser la actitud, ese es el camino pero obviamente hay que prolongarlo durante más tiempo en el partido porque ya nos estamos dando cuenta que haciendo muchas cosas bien no alcanza, hay que hacerlo más todavía. El objetivo siempre de ayudar al equipo está, de alguna manera u otra, obviamente hacer un gol es lo más lindo que tiene el fútbol y bueno por suerte puedo servir para que el equipo puntuara y darle el valor de ese punto, de ese yo creo que un empujón anímico para que nos viene por delante.